Bienvenidos, este es el resultado que vamos a lograr al finalizar esta sección. Acá tenemos el detalle cliente, donde cada cliente tiene asignado varias facturas. Es una relación entre varias tablas, por ejemplo, entre clientes y su factura. Pero también tenemos la relación inversa, una factura tiene la relación con cliente. Además, cada factura está relacionada a un ítem, a un detalle o línea de la factura, la cual tiene una relación con otra tabla, productos. Por ejemplo, el cliente Andrés tiene dos facturas asignadas o creadas. Podemos ver el detalle, podemos eliminar y también podemos crear una nueva factura. Por ejemplo, nos vamos a crear, acá tenemos el formulario de la factura asociado al cliente, una descripción que es obligatoria. Por ejemplo, si colocamos crear factura, automáticamente valida. Por ejemplo, vamos a colocar un nombre. La observación es opcional, pero por ejemplo, alguna nota importante que queramos agregar. Y podemos agregar productos a través del autocomplete. Por ejemplo, si escribimos Sony, va a autocompletar todos los productos que tengan, contengan esa palabra. Si colocamos son, la palabra son. Por ejemplo, Panasonic, Sony, en fin. Y podemos agregar con un clic líneas que están asociadas a un producto y a su vez van a estar asociadas a la factura. Podemos actualizar la cantidad. Por ejemplo, en dos cambia el total de la línea, el importe y el gran total. Por ejemplo, cómoda, encuentra una cómoda cinco cajones de marca Mika. La podemos agregar y así agregar varios productos. Por ejemplo, Hewlett Packard. También podemos agregar otro producto, otra línea. Cada línea o detalle tiene un atributo de producto, una relación con productos. Y está asociado también a una cantidad del cual vamos a agregar. Por ejemplo, ahí podemos incrementar. Si colocamos un producto que está repetido, no lo agrega de nuevo. La idea es evitar que duplique el producto en la línea, sino que actualiza la cantidad en uno. Por ejemplo, acá tenemos Mika cinco cajones. Si lo volvemos a agregar, va a cambiar la cantidad en dos. De forma automática. También podemos quitar un producto. Por ejemplo, vamos a quitar Panasonic. Perfecto. Y se actualiza automáticamente el gran total. Vamos a crear la factura. Nueva factura crea con éxito y nos envía a la página de detalle de la factura. Con los datos al cliente, datos de la factura, con el folio, descripción, la fecha de creación. Y los productos con la línea. El precio, la cantidad y el importe. El total. Y el gran total. Y con la nota. El ejemplo es bastante completo. Incluye varias relaciones de diferentes tablas. Cuatro. Tenemos la tabla cliente. La tabla facturas. La tabla ítems. Factura. Y la tabla producto. Cada una con su cardinalidad y relaciones a través de JPA. Y por supuesto en la de Seattle, usando integridad referencial. La foreign key. Sin más, quedamos hasta acá. Espero que les guste el ejercicio. Nos vemos.